Puede pasar. Bueno, en un ratito nos vamos a meter en todo lo que pasó en el Bailando. Faltan bailar cuatro parejas. Falta Leticia Brediche, que baila el jueves, que va a ser de Susana Jiménez. ¡Ay, qué divertido! No, no, no. ¿A Susana le va a gustar? No, Susana odia las imitaciones. ¡Susana más flaqueta! No, no le gusta. Encima de parte de Brediche. A Leticia la quiere. No, pero no le gusta. No le gusta que le imiten. Esta le va a gustar. Hay figuras que no les gusta nunca que le hagan... ¿A quién le gusta que te imiten? A mí depende de quién. Por ejemplo... ¿Quién te imitó? ¿Fátima te imitó? Fátima es una genia. Pero cuando me hiciste Martín Bossi, te juro por Dios, que tenía que decir cómo te quiero Martín, yo cómo te quiero. No, no, no. Lo estaba odiando. ¿No te gustó la imitación de Martín Bossi? No, no, la odié. No la recuerdo. Porque además no estaba flaco, estaba gordito. Pero ¿por qué no agradece que las están imitando? ¿Que la bailando fue eso? La verdad que es perdón. Tienen que agradecer una figura. Pero a Susana realmente no le gusta nunca, nunca, nunca le gustó. Igual no es una figura. Las figuras no tienen que agradecer que les imiten porque es fenomenal. Susana Jiménez no tiene que agradecer nada. Le pregunto una figura. Las figuras tienen que agradecer. No, depende de quién. Sí, no, no, no. A Mirta no le gusta que le imiten. Yo digo, a Susana no le gusta. A Mirta odia, detesta. A Moria sí, a Moria le gusta. A Moria, perdón, Moria lo propone. Moria apoya, produce. La gente no lo llama. No, pero a Mirta acepta la de vos y que de hecho estuvieron comiendo juntos. Hasta ahí. No, pero quería saber si Graciela, que vos sos muy de llamar, si algo te molesta o no te gusta, no le llamaste a vos y decís, che, adelgaza un poco, no sé. No, yo soy transparente, yo se da cuenta. Cuando me ve, me dice, te gustó, sí, pero no lo hagas más. Así, directamente. Así otro, cambió de personaje. Bueno, Ana.